Ella se fue, ya no volverá, con la estopa en la mano se puso a viajar Ella se fue, ya no volverá, con la estopa en la mano se puso a viajar Ha perdido familia, ha perdido un hogar, ha perdido las ganas de poderse enfrentar Son sueños que la ahogan cada día más y más Son sueños que la alejan de la realidad, de la gran ciudad, de la gran ciudad De la gran ciudad, de la gran ciudad Música Música Los días son siempre igual Comienza soñando, termina llorando, la vida se eleva Poco a poco se aleja de la realidad Y en un mundo efímero comienza a rodar Son sueños que la ahogan cada día más y más Son sueños que la alejan de la realidad, de la gran ciudad De la gran ciudad, de la gran ciudad De la gran ciudad Música 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 Música